De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Felices hermanos queridos Claro pues, ¿por qué? Porque ya me siento que he podido compartir Que soy menos egoísta Que disfruto, vieron esa maravillosa Esa maravillosa mariposa Amarillita, andan en familia Grande, es una maravilla señor No puedo ser más que agradecido Del señor de haberme regalado estos dos o tres días De llenarme más de él Más de su naturaleza Más de su alegría Más de el amor que me tiene Y tú tienes que demostrar en cada momento Igual lo tengo, le decía mi hermano Hoy día, anoche le decía Estoy usando esta maravillosa naturaleza Y rezo en la noche Antes de acostarme Aquí en la noche Con las estrellas Ayer era un sol Una nube preciosa Una, perdón Una luna maravillosa Pero lo gozo igual Cuando estoy en mi departamento Y rezo Dentro de mi departamento Porque es lo que estoy Ahí feliz Gozándolo Entonces No porque hoy Allá estoy amargando En un departamento No hermano Gozas En lo que tienes Eso es lo importante Y Hoy día ¿Qué me dice esta palabra? Esta palabra de Dios Para que me ayude A ser agradecido Y me dice Los santos Deben ser Hacedores de la palabra Palabra del Señor ¿Qué significa? Bueno Eras los santos No El Señor quiere que tú y yo Seamos santos Hoy día siempre Siempre hermano querido ¿Y cómo somos santos? Pegándome Sacrificándome No hermanito querido Haciendo la voluntad De Dios Ya sabemos Eso es ser santo Ahí En la cama En el colegio Ahí A lo mejor En el trabajo En lo que hacer En tu casa Manejando un taxi Manejando un bote No sé En donde sea Ahí te quiere A la edad que tienes Ya próximo Si Dios quiere A los 80 Ahí el Señor Nos tiene A los 15 A los 50 Ahí Hacedores de la palabra Llevar esta palabra Tantos Tantos Que lo necesitan Hermanos queridos Ah es que yo no sé hablar No tengo el don de la palabra Hermanito Recordemos que San Francisco Dice Predica todo el día Desde la mañana A la noche Y si es necesario Habla ¿Qué significa? Que desde que abro Los ojitos Estoy predicando Estoy hablando del amor De la esperanza Del optimismo Desde ahí Con tu mirada Con tus acciones En tu caminar Así que hermano querido Siempre Siempre Ah Llevando esta palabra Y veamos Ah Que ayuno me toca Porque Tenemos varios ayunos Harto sacrificio Pero me han dicho Que Si no fuera pensando En el Señor En este ayuno Para agradarme Sería más difícil Así que Mirado A la luz del Señor Hoy día me toca De los apegos Hermanos queridos Aquí estamos apegados Al audicio Al dinero A la tele A los juegos Aquí estoy apegado Que me impide ser Y dámosle al Señor Que me enseñe A abandonarme A mi padre En su providencia Apego en el dinero Tengo que tener dinero Hoy tengo que tener dinero Porque yo no sé Que me espera en el futuro Tengo que tener Hermano querido Un cáncer Una enfermedad No hay plata que alcance Pero si el Señor Apegado al Señor Voy a salir de ahí No porque tenga dinero Sino porque estoy abandonado A mi padre A mi padre Así que veamos Pensemos hoy día ¿A qué tengo apego? ¿Qué hoy? Si no lo tengo Me desespero ¿Por qué lucho Para tener ¿Qué? Para tener cosas ¿O lucho Para acercarme Cada día más Al Señor Hermanitos Queridos El ayuno de hoy Es terrible Todos estamos Hoy hay que dar Sí, eso Pero no te lo pones No, pero es que me lo regaló No, es que es recuerdo No, eso no me lo toquen ¡Pum! Lleno de tierra por ahí Pero cuando uno Se lo va a decir Oye, mira Hay una posibilidad De regalarlo No, no, no No lo toquen Ni sabías Ni te acordabas Que estaba ahí Apego a una persona A una circunstancia Entrégaselo al Señor ¿Ya? Así que pidámosle hoy día Señor, ayúdame A ver ¿A qué estoy apegado? ¿Qué es más importante que tú? Así que Señor Ayúdame A abandonarme Más en ti Que al mundo Incomparable 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 Eres tú Mi Dios Incomparable 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 Eres tú Eres tú, mi Dios, incomparable, incomparable, incomparable. Eres tú, mi Dios. Incomparable, incomparable, incomparable. Eres tú, mi Dios, incomparable, incomparable, incomparable. Eres tú, mi Dios.